Hola a todos, yo soy Carmen Ahomi, quiero mandar un beso muy grande a Somos el Espectador. Hola, qué gusto estar contigo. ¿Qué significa para ti apoyar a una fundación que da ayuda a niños con VIHC? Se me hace algo muy bonito, es algo que se habla tan poco y que debería hablarse mucho más, porque son niños que podemos ayudar de tantas formas, y luego no sabemos cómo ayudar. Entonces, entrando a esta asociación y siendo embajadora de eso tan bonito, yo creo que todos podemos informarnos más y dar un granito de arena. Si la niñez en general ya tiene un problema en un país como México, una niñez con VIHC, ¿a qué se le espera? Pues yo creo que siempre tenemos oportunidades, ¿no? Cuando se empieza a hablar de un tema y se empieza a dar una ayuda, podemos encontrar una solución. En vez de enfocarnos en el problema, buscar la solución, y eso yo creo que es lo más importante aquí. Pues sin exageraciones, eres una figura a nivel internacional. ¿Cómo te pinta este año 2015? Pues gracias a Dios, estoy abriendo con algo muy grande, el Señor de los Cielos, la tercera temporada, y esperemos que es un proyecto largo, que me dure por lo menos todo el 2015, y ¿qué más puedo pedir? Estoy súper feliz. ¿La telenovela que trata problema social ha sido más importante en los últimos años que la telenovela Rosa, o cómo ves el panorama televisivo? Yo creo que son públicos diferentes, ¿no? Yo creo que ninguno es mejor que otro, cada uno entre tiene de una forma diferente, y va para personas de distintas edades, para distintos tipos de público, entonces dependiendo del gusto, pues ahí están las excepciones. Pues enhorabuena y que vengan más éxitos, muchas gracias.